Y formo parte de la lista 502 A1 del Frente de Todos, que está compuesta por 14 personas, 7 precandidatos titulares y 7 precandidatos suplentes. Y en la fórmula me acompaña Carmen Moya, Alexis Burgos, Inés Andrada y un equipo de muchísimos otros compañeros, con quienes hace 20 días atrás nos enterábamos que teníamos que conformar una propuesta política y electoral para la ciudad capital y con quienes venimos trabajando en todos estos días, caminando las calles, visitando los barrios y llevando adelante una tarea política de mucha presencia y mucha cercanía con la gente. Básicamente, al ser una elección de medio término, estas elecciones legislativas, ¿cómo se hace para caminar toda la capital, ya que no estás enfocado en un circuito solamente? En primer lugar, se hace trabajando mucho con los actores militantes, con los equipos de trabajo que tenemos en los barrios. Y en segundo lugar, visitando mucho a las instituciones, a las personas que representan a personas para conversar sobre sus agendas, sobre sus temas y poder llevar y transmitir el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Básicamente, propuestas de campaña, ¿qué te gustaría plasmarlo en caso de ser electo concejal? Bueno, nosotros siempre somos muy claros en lo que pensamos. Nosotros queremos acompañar el modelo de gestión del Intendente Gustavo Sadi. Formamos parte de su proyecto, somos el frente de todos. Entonces, donde vamos, lo decimos. Venimos a consolidar y a profundizar el modelo de gestión que tiene la capital. Y ese modelo de gestión surge a partir de ejes propositivos, que ya los viene desarrollando Gustavo y que nosotros le tenemos que llevar aportes y propuestas específicas. Son los ejes de la ciudad abierta, inclusiva, el eje de la ciudad con turismo y cultura, el eje de la ciudad sustentable y el eje de la ciudad conectada. ¿Cuáles son los principales puntos que tocas con los vecinos en diferentes caminatas o encuentros que has tenido en este último tiempo? Bueno, los primeros días era principalmente escuchar. Escuchar mucho, escuchar a los vecinos, escuchar lo que tenían que decir. Y fue muy lindo eso porque había mucho entusiasmo en la gente. Hay mucho entusiasmo por participar, hay mucha felicidad, mucha alegría de que se acerca un acto electoral, un acto eleccionario, del cual quiere participar la gente. Y también te dicen, te hablan de las cosas que tenemos que hacer, de las cosas que tenemos que lograr y van por ahí, van para que sigamos trabajando en una ciudad abierta, una ciudad que genera oportunidades, que le dé oportunidades a todos por una ciudad que siga trabajando en el paradigma ecológico, en el paradigma verde que ya viene trabajando Gustavo y que nosotros también nos comprometemos a profundizarlo. Nosotros dijimos que para esta campaña vamos a militar las paredes limpias, la ciudad limpia, no vamos a ensuciar y donde también vamos a seguir cuidando a la gente porque seguimos en pandemia. Si bien los tiempos difíciles parece que se están por terminar, que ya estamos cada vez más cerca de que esto termine, esta historia todavía no ha terminado y hay que seguir trabajando y cuidando a todos. ¿Qué sectores de la capital has visitado en estos días y cuáles son las metas ya para el final de la campaña? Visitamos toda la ciudad, vamos circuito por circuito, tenemos un sistema organizado para tener presencia en cada circuito y tenemos la oportunidad de apoyarnos también en varios representantes del circuito que ya son concejales y que nos están acompañando en nuestra propuesta electoral para estar de una manera organizada en todos y cada uno de los barrios. Ellos nos ayudan organizándonos las actividades, organizándonos los lugares a los cuales tenemos que ir y a visitar y bueno, lo hacemos con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas ganas, mucho entusiasmo y lo hacemos día a día. Venimos con una agenda bien apretada, pero nos encanta hacerlo, forma parte de nuestra formación militante que nos encanta estar en la calle. ¿Cómo se hace para hacer política en una situación tan especial que vive el mundo, Argentina, Catamarca, con esta pandemia? Con mucho cuidado, con mucho cuidado, respetando los protocolos, pero también dándole mucha fuerza a las otras maneras de llegar, redes sociales, Whatsapp, utilizamos mucho la tecnología para poder transmitir el mensaje y cuando estamos en territorio, bueno, cuidando mucho a la gente, pidiéndole a nuestros militantes que sean cuidadosos, que pidan el distanciamiento, bueno, ni hablar de los cuidados, del barbijo, del alcohol, el alcohol en gel, trabajando mucho con eso. Germán, para que el vecino, para que el capitalino sepa a la hora de ir a elegir en las próximas elecciones, primero las paso, ¿por qué te tiene que elegir a vos? ¿Por qué tiene que elegir tu lista? Porque hay mucha oferta electoral dentro de concejales para la capital. Nosotros queremos representar los intereses de los vecinos, me parece que es lo primordial, que sepan que en nuestra lista, en la 502 a 1, hay un equipo de personas que quieren representar los intereses de todos y todas, profundizando ideas y ejes de gestión de un trabajo organizado, de una sistemática de organización que permita generar agendas que nos lleven a llevar las soluciones que se necesitan. ¿Te pones ejes de campaña de acá para lo que falta? Sí, seguro, seguro. Nosotros vamos a continuar a partir de hoy presentando ya nuestras propuestas, todas las redes sociales va a ser día tras día, enfocándonos en cada uno de los ejes propositivos y durante los últimos 10, 15 días de campaña vamos a hacer muchísimo territorio, estar mucho con la gente, presentando todo lo que soñamos y todo lo que queremos hacer. En caso de primero soltar, saltear las pasos, perdón, llegar a ser electo concejal, ¿qué fuiste juntando de lo que te dijeron los vecinos para llevarlo a cabo en el Consejo Deliberante de la Capital? Uno de los principales ejes de lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí, que aparte de los vecinos nos los piden, es que el Estado Municipal trabaje en las políticas con respecto a la conectividad y el Internet. Por eso nosotros proponemos la creación de una SAPEM municipal para que el Estado Municipal pueda delinear las políticas que se tengan que hacer con respecto a eso. Ya lo viene diciendo Alberto, el Internet es un servicio esencial, público, universal, que tiene que estar al alcance de todos y en la capital nuestro Intendente necesita tener una herramienta para que pueda trabajar sobre eso y lo vamos a hacer. Has notado que ha crecido mucho la ciudad, ¿cómo se hace para llegar a todos los sectores? Sobre todo con la herramienta de la conectividad. Es la mejor manera, es la forma, teniendo un trabajo interactivo, de encontrarnos con los vecinos, sobre todo con esas herramientas, es la mejor forma de llegar. ¿Hay un pedido en común por parte de los vecinos en diferentes barrios, recorridas que hayas hecho en estos últimos días? ¿Hay algo que vos digas, mira, esto es algo que se condice en diferentes sectores de la capital? El pedido puede ser que sigamos teniendo presencia, que los representantes institucionales del Estado estemos cerca, estemos presentes, y que va a formar parte de cuando termine esta pandemia. Nosotros, en primer lugar, queremos dar continuidad al trabajo que ya tienen los concejales, por circuito, con quienes vamos a trabajar en equipo, pero también nosotros queremos profundizar la idea, a partir de cuando termine la pandemia, de que llevemos los escritorios a los barrios, el escritorio del Consejo Liberante a los barrios, a los CEPAV, a los centros comunitarios, a los centros vecinales, porque hay que estar preparado y hay que estar cerca de la gente, es lo que más nos piden. Germán, está la cámara prendida, recordemos el tema de la lista, de la boleta, y un mensaje para los vecinos que estén viendo esta nota. Es la lista 502 a 1, un equipo de militantes, de personas que trabajan y piensan en función de los demás, y que queremos representar los intereses de todos. Gracias.